Bienvenidos a The MGC Plot Podcast, este que está aquí es Rafi Medievillé conmigo, nuevamente se encuentra Ana y Isabel Y obviamente hoy sobre dosis del podcast, sobre dosis de MGC Plot, sobre dosis de muchas cosas entre hoy y semana completa Porque pues tenemos muchas cosas de que hablar y nos podíamos entregar todas en el mismo podcast Y ahora mismo nos vamos a hablar de una película específicamente, vamos a hablar de un festival, de que vamos a hablar Vamos a estar hablando del Puerto Rico Film Festival Por ahí está mi carne, no tengo camisa puesta, tengo ya una colección de camisas del Puerto Rico Film Festival Vamos a hablar nuevamente de los documentales nacionales, nos vamos a enfocar en documentales nacionales y películas nacionales En la documental nacional nos vamos a hablar de las películas internacionales, pero un montón de buenas películas internacionales No las podíamos ver todas, típico de un festival de cine, yo nunca puedo ver todas las películas que yo quiero en un festival de cine Obviamente ahora voy para Toronto y solamente voy a ver, creo que se van a aparecer como siete y pico, solamente voy a ver como treinta Y cuidado, nunca se puede Pero yo sé que está, digo me equivoco, está tu primera experiencia en un festival de cine, sí, en mi primera experiencia y me encantó de verdad Yo no sabía de qué me iba a esperar y lo que fue estuvo super cool ¿Qué fue lo más que te gustó desde el festival? Obviamente dentro de tus primeras experiencias Yo creo que me gustó que siempre era como que salías de algo, ibas para otro, salías de algo, ibas para otro, ibas para otro, salías de algo, ibas para otro No tenías un break Acho, en verdad que eso a mí me gusta Gracias a Dios que tú lo dijiste, porque yo creo que la gente entienda que así eso es Sí, así es, literal, como que saliste de una, rápido vas para otra, cinco minutos de break, no los vas a tener Lo cool de Puerto Rico, obviamente es el mismo cine, en Toronto, yo tengo que correr, tú me ves a mí corriendo Porque todos en diferentes sitios, no, pues aquí era por lo menos en el mismo sitio Allá, tú me ves corriendo como Ok, me perdí para acá Es, sí, pero es así, gente, es bien, es bien Hay que ser amarte al cine, verdad, hay que decirla, porque es bien, es bien agotador en el aspecto de que tú estás de un lado para otro O tienes break, y no descansas, y tienes que entrar a una película, sales para otro sucesivamente Pero se pasa bien, digo, yo la pasé bien Sí, se pasa cool Con todo de que yo, este festival yo lo llevo corriendo desde que, como dijo Lester en tu entrevista, deberían verla La voy a poner por aquí en algún lugar, no sé dónde Empezó como enfoque, empezó con cortos, después largometrajes cristianos, mayormente se desera ese enfoque Después, obviamente se convirtió en el Puerto Rico Film Festival, mayormente con la pérdida del Puerto Rico International Film Festival Que era sumamente importante Recogió esa batuta, me alegro por él, porque hace falta Y, pues cool, sí, definitivamente también, a mí me gusta que es en Mayagüez A mí me gusta que la gente salga de su casa y visite en el área de oeste Claro Porque no todo debe ser en el área metro Hay que moverse, hay que hacer turismo interno, hay que levantar patria nueva, levantar industria, levantar patria, de todo Sí, sí Y, pues eso es cool también Y, como tú les dices, a diferencia de Toronto, pues está todo bien compacted en un lugar específico So, sí, de cine a cine, pero tienes tiempo también para networking con cool Sí, conocer mucha gente cool Y de la industria Tú conociste un montón Medio mundo, tú estás de foto, medio mundo tomó fotos con ella Y medio mundo tomó fotos con medio mundo allá Sí Eso estuvo bien cool Este, sí, eso es la que estuvo bien cool Y altamente recomendado que el año que viene Si no, te has dado la cita de ir al Puerto Rico Film Festival Dale Apoya a lo local, please Exacto Ponte un viernes, ponte unas vacaciones internas, vas a Mayagüez y visita Y que si te gusta la industria del cine en lo que sea, es súper muy buena experiencia Yo creo que esa es la clave Yo creo que si eres amante del cine y del cine local y quieres apoyar al local y quieres levantar industria Sí, hay que ir allá, hay que ir allá Bueno, no podemos entrar en detalles de ninguna de las películas con excepción de La Pecera Que vamos a hacer con eso, obviamente Porque pues muchas de las películas no han estrenado Y muchos de ellos pues son proyectos que están o Work in Progress o simplemente fueron presentados para el festival Para que las personas que la vieran Entonces vamos a empezar hablando de los documentales No vamos a hablar de todos porque en realidad nos vamos a estar aquí ocho horas Y nos estamos ocho horas aquí para esto Pero Anaira, ¿cuál fue quizás uno de los dos documentales que más te llamó la atención y por qué? Yo creo que el más que me llamó la atención fue el de Entrevías Que fue la historia del tren urbano y de los ferrocarriles Y también como que lo político que tenía Me gustó mucho ese y también me gustó mucho Es que todos estuvieron bien buenos Como que no puedo coger mi favorito porque todos estuvieron súper buenos, súper educativos Y cosas que mucha gente no sabe A mí me gustó mucho la entrevista porque hay muchas cosas que yo no sé Y oye, hablamos de esto y nosotros pudieron al aire Era como que esto en la clase de historia no lo tocaron No para nada O sea, ya acabaste Yo estoy en dos y ahora Estamos hablando del tema de ahora en la política Yo espero que toquemos eso Pero yo cogí la clase de historia de Puerto Rico Y esto no lo tocamos Y yo, ¿qué pasó aquí? Porque, ¿por qué no nos olvidamos eso? Cuando para mí yo considero que es importante Específicamente cuando entran en el tema de los ferrocarriles O sea, tú le vamos a la paga Yo no sabía ese detalle específico Los otros espacios que hay que todavía se pueden ver O sea, yo me quedé como que ¿Did I skip that class? O yo me quedé O yo me escapé de esa clase probablemente también Yo creo que también uno que estuvo súper bueno Fue el de los agricultores de Puerto Rico Que es algo que mucha gente no sabe Y no conoce Que hay un montón de gente Que siembla sus propias cosas Y las vende Y, wow Como que la historia de esos tres Porque eran tres agricultores Que uno no sabe Ese a mí es más que me gustó O sea, yo no esperaba que me gustara tanto ese Mi familia es del Ares Somos criados en el campo obviamente Solo que esa experiencia la tuvimos No la tenemos ya A veces la extrañaba muchas veces Mis primos constantemente Me dicen Coño, vamos para el Ares Vamos para la finca Mis primos O sea, mis primos constantemente Y me acuerdo cuando íbamos para la finca Era para eso Pero era para jugar cocha Para tener monitores en todos lados Pero la misma es lo que tú acabas de decir Nuestro abuelo El abuelo obviamente de mis primos Pues sí Tenía su finca Con su sembradillo Con su ganado Y esa Lo que vi Que me gustó mucho Del documental Es que esa arte Un arte Se ha perdido Se ha perdido Y que También algo que me impresiona Es que todavía usan toros Para sacar la grama Como que Con tanta tecnología Todavía hay gente que lo usa Es más económico Es más efectivo Y me gustó un montón Que hay una escuela ¿De dónde es la escuela? No me acuerdo los nombres Creo que es en Ciales En Ciales Si no me equivoco en Ciales Que hay O sea Que es la maestra Que la hemos visto muchas veces En televisión local Por acá en Puerto Rico Que se preocupa En enseñarle a los niños Y llevar a la clase de agricultura Exacto Y eso me gustó Me impactó un montón No me lo esperaba Y verdaderamente Ese fue el documental Para mí como standout En cuanto a En cuanto a todos los que vimos Pero es mucho muy buena Como tú dices Bien difícil Decidir cuál específicamente Pero ese Cuando tengas la oportunidad De verlo Véanlo Porque es que es bien educativo Y te abre Te abre Un punto de los ojos Y la cabeza Como que He arraído Verla Esto no se hace En realidad Yo nosotros Este y este Aquí mis primos Lo sabemos Somos culpables De dejar Algo Que cuando éramos Tenemos 8, 9, 10 años 13 años Lo diría yo Siempre íbamos Para lares A recoger El bequineo Los cochinitos De todo O sea Se hacía todo allí Y la pasamos bien No había el teléfono No había señal Allá Era todo desconectado Después era jugar cocha Para tirar Los movetores Por tonel Si no tenés Los movetores No sirve Lo que hiciste Vamos entonces A hablar ahora Un poquito De los Largometrajes Yo creo que Las películas Que tuvimos No se pudieron ver Todas Es too much Es too much La película De Luis Guzmán Que teníamos que verla Obligado Yo quería verla De Wilkins Todo el mundo Quería verla De Wilkins Pero después De que hablaste Con Lester Yo dije Gracias a Dios Que no vine Porque había Un revol Algunos contaron Que había Un montón de gente Que eso era Ese cine Que es chiquito Exacto Estaba Llenoso Imagínate Con más gente Exacto Pues yo no No es que no me arrepiente Pero lo que ha sido Estaba en esta De un grupo De gente Que veían Cantores Anécdotas Que él te contó En entrevistas Tienen que ver La tremenda entrevista Porque yo me hubiese Imaginado De esa gente El gentío El gentío De todas las edades Claro Yo no me quiero imaginar Eso obviamente Con todo Y que ya Yo tuve La experiencia El año pasado Con Daniel El travieso Allí Con su película Pero pues No estuvo tan caótico Como yo imagino Como con Wilkins No vimos El documental de Wilkins Pero si vimos La película De Lee Guzmán Este En inglés Obviamente Story Avenue Creo que es Story Ave Pero es como que Es la versión De Story Avenue Exacto Obviamente No es que sea ficción Pero yo creo que El Tiene mucho corazón La película ¿Qué te pareció Inicialmente? Me gustó Creo que toca Muchos temas Importantes Y como que De la adolescencia Y de la presión De grupo Y de todo eso Y de vivir O sea Vivir en la pobreza Claro En el Bronx Que no es fácil No es fácil Mi familia Parte de Madrid Todos son de Nueva York Las actuaciones Son muy buenas Sí Brutales Muy buenas Lee Guzmán Obviamente Lee Guzmán El protagonista Me encantó Y sí Yo creo que No puedo entrar En muchos detalles Porque en realidad Está bajo embargo En cuanto al full review Pero sí Tiene mucho corazón Tiene El final está Impactante En cuanto a lo que Finalmente vemos No podemos contar Pero sí Es una película Que Que se debería ver Sí Se debería ver Por el mensaje Y por la historia Y por esa superación Que uno Cuenta muy bien De De las personas Que vienen de abajo Y se bajan Y cometen errores Porque los errores Los cometemos todos los días Todo el mundo Errores Errores Pero aprendemos de ellos Y va de la Y no solamente Va de la De la mirada Del protagonista Sino De la misma De los dos Que cometieron Sus propios errores Y aprenden de ellos Y pues Siguen hacia adelante Siguen hacia adelante Así que Muy buena Deberían verla Cuando pues Cuando surge la oportunidad De salir No sabemos Si no Pendiente Armiticolos.com Vamos a hablar entonces De dos películas Que yo tuve la oportunidad Una la vi en Sundance Que es el festival de Sundance Uno de los festivales De independientes Más importantes De la industria Que se termina en enero Si nunca tenía oportunidad De presentar De estar en Sundance Vayan a Sundance Muy bueno Esa es la persona No vamos a hablar de eso todavía Pero la otra fue Pies en la arena Tengo curiosidad De Ya se te ha explicado Salieron en el cine Están en el cine Podemos hablar de ella Porque toma En el fondo ¿Qué te pareció? Porque yo las vi ya Hace un par de meses atrás Y tengo curiosidad Porque las dos son Un tema bien importante Una habla De los pies pesados Que es la ley De los cubanos Y la otra obviamente Lo que pasó en Vieques Con la marina ¿Qué te pareció Pies en la arena? Me gustó Fíjate Yo creo que Mucha gente no sabe Que la inmigración En Puerto Rico Está súper marcada Y un montón de extranjeros Sufren por ella Y creo que te da Como que esa historia Y ese Como que Los problemas Que ellos pasan Y como necesitan Como que sacar La green card Y el pasaporte Y todo eso Yo creo que Es una muy buena historia Y creo que Es una película Que sí deberían verla Es una película Que se llegaba a ver Por la historia Como tú bien dices Pero también Porque pintan Muy bien La realidad De muchos dominicanos No tanto cubanos Dominicanos En Río Piedra O sea Es la realidad De nosotros Ahora mismo En Puerto Rico Yo sé que En la arena Especialmente Cubano Sigue siendo igual de real Pero La manera que se plasmó Estos dos personajes Y en su entorno En Río Piedra Dije Dios mío Y que mucha gente No lo conoce Exacto Mucha gente no sabe Que eso pasa Si no estudiaste En Río Piedra Digo yo no estudié En la UPI Pero si no estudiaste En Río Piedra Y no te mezclaste En ese ambiente No te das cuenta Que todo tu Todo el OPR Estás rodeado De dominicanos Y personas que Como viste en la película Están tratando de echar Para adelante Claro Como tú dices Están buscando el green card Y hay un montón De cosas bien difíciles Bregar con la policía Bregar con la política Bregar con la situación Bregar con los vecinos También Y hay también No solamente O sea hay diferentes En el TCD se llama No sé cómo se dice en español Pero hay Identidades Identidades Dentro de la película Que se ven identificados Y si es una película Que Como tú bien dices La historia Es bien importante Y por ende Hay que ir a verla Definitivamente Bueno Vamos a hablar ahora De La Pecera Que es ternosa semana En los cines En el que en Puerto Rico También Yo te sé Fue la que tuve la oportunidad De ver en Sound Danza Ya en enero Ya hace cuánto Y un montón de meses Imagínate Este Pero sí Glorimar Marrero Tremenda Su ópera prima O sea su primera Este película Del largometraje Y sé el que Y sé el Buenísima tri Y sé el que No hay nunca de fin Anaera ¿Qué te pareció? Cuéntame A mí me gustó mucho Creo que la historia Está brutal Vemos como una mujer Está sufriendo Con ella misma Pero con su pueblo También Y es una película Que guau De verdad Está tan bien hecha Bien pensada También me gustó Que no Si obviamente hablan Y hay un montón de diálogos Pero también La representación De lo que ya está pasando A través de las diferentes cosas De las escenas que están A mí me encantó la película Es un slow burn Es un slow burn En el aspecto De que tú estás La razón por la que Glorimar la hizo de otra manera Es porque tú estás sintiendo La agonía Que siente el protagonista Y no solamente La agonía que siente el protagonista Si la agonía que sienten Las personas que la rodean Por lo que están viviendo Con ella Y como tú dices Con su entorno Y se vive en plasmado Con no solamente Con la Con la Con la Nivel producción O sea Lo que es En la escenografía Se vive en plasmado Con la Con la actuación Diesel Yo creo que A Diesel Sí Cargó con esa película En cuanto a A lo que A presentar Por lo que ya está pasando Y por lo que el pueblo Su gente está pasando La gente de Vieques Está pasando Y a mí me encantó Algo que a mí me gusta Y algo que me tocó a mí Que todavía me sigue tocando Y no me molesta Que me lo digan Pero sí me dicen Rafi Si tú sabes de Puerto Rico Con esto que yo estoy haciendo Tú puedes dar las papas mañana Yo no me quiero ir de Puerto Rico Yo me quiero quedar aquí Entonces pues A mí me encantó Que ella dijo No, yo no voy a ir para España Fíjate eso O sea Yo sí me mejoro Me mejoro aquí Y yo estoy en ti Yo estoy clara Que lo que yo hice Y de las metíapatas que hice Y la situación que está Tiene que ver Con lo que pasó aquí Pero aquí yo me crié Y aquí me voy a morir Y ese Esa mensaje Obviamente Bien Puerto Rico Es bien Bien Boricua Y yo me considero Una persona bien Patrónica Bien Boricua En ese aspecto Pero me tocó Y me gustó Y yo creo que Y creo que todo el mundo Está de acuerdo Y todos estamos de acuerdo Que los Boricos Son muy orgullosos Y tenemos ese sentir De que Si yo me tirapata Pues yo no voy a meter La pata en Puerto Rico Y no en otro sitio Y me echas palante En Puerto Rico No voy para ningún otro lugar Y me gustó un montón Esa situación Obviamente Isabel es otra cosa Como actriz Emodestor Ascent Otro actor De renombre Acá en Puerto Rico Este Ay Se me fue el nombre Ay Magali Magali Jesucristo Magali Magali Una Tremendísima Tremendísima actriz Tremendísima actriz Tiene todo Tiene todo Y la relación que ella tiene Con la mamá E hija Que se ve ahí Bien marcado En la película Que tú tuviste la oportunidad De ver con tu mamá Así que eso Te vio También bien marcado Tiene muchas cositas Es una película Tiene muchas cositas Es un snowbird No lo voy a negar Se desarrolla lentamente Pero la misma vez Yo entendí Que la razón Pero está lentamente Para que tú también lo sientas Y pases por eso Esa es la razón Esa es la razón Por la que está el snowbird Porque ella quiso Que tú sintieras Tú agonizaras Como la protagonista Como la protagonista Y te agonizaras Con lo que está pasando En Vieques Me encantaron las escenas Dentro de Baragua No sé Si a ti te esperas También me dejó De Woman Gate Todavía eso está ahí Después de todos estos años Y que siguen contaminadas Yo me acuerdo una vez Que fuimos A Vieques Y estaba todo normal Al otro día que volvimos O sea como que Un par de tiempos después Habían cerrado la playa Porque encontraron una bomba Que todavía están contaminadas Las playas de Vieques Lo cual es bien triste Porque Vieques es bien bien lindo Y ese mensaje También es muy bueno Que nos demos cuenta Que todavía Pues el impacto de la marina En lo que hicieron Pues todavía se sigue entiendo Y todavía nos sigue afectando Y pues Tenemos que Seguir batallando Y sigue afectando A los Vieques En la salud En la vida En todo Tiene muchos mensajes Tiene muchos mensajes Muy importantes Que verdaderamente Pues Beyond Y yo creo que esto es lo importante Todos los críticos Como lo hemos dicho Beyond de que sea Cine puertorriqueño Beyond de que sea Una película puertorriqueña Hay que ir a verla Por el mensaje Y por la historia Yo creo que O sea Tristemente el cáncer Es una cosa Que muchas personas Continuamente Están batallando Y Beyond sea Vieques o no Esa agonía Que Isel presenta Pues muy real Para todas estas personas Y Cool De verdad Hay que ir a verla Definitivamente Una cosa Que la película Con todo de que Es bien fuerte Es una película Que hay que ir a verla Por el mensaje Igual que Pien en la piel Pien en la piel Todos los películas Son tremendas historias Sí Algo Quizás Que Saltar Del Oye Te he visto Te he visto De la oportunidad De los after parties Hasta para esos números También Este Se pasa bien Algo que Quizás Tú quisieras ver Un poquito más En Este festival Que Para el futuro Algo que Extra Yo creo que Deberíamos Como que Mucha gente Llevarlo más Como que Anunciarlo más Porque yo creo que Mucha gente No sabía de él Y creo que Deber Como que Todo el mundo Tiene que ir A estos festivales Porque uno aprende Un montón Uno conoce Un montón De gente Y uno La pasa bien Yo creo que Se diría A mover Un poquito más El programa Es muy importante Yo soy de Con Lester Y Lester Lo sabe Y yo Quizás Obviamente Yo sé que Él quiere Dejarlo allá En Mayagüez Pero sí Me gustaría Por lo menos Hacer Viewing parties En la área Para esas personas Que no pueden llegar A Mayagüez No pueden llegar A Mayagüez Por la razón que sea Tienen algún tipo De situación Que no les permite Son las Lo ha hecho constantemente Acá en Puerto Rico Tiene Viewing parties En el Museo de Arte En Santurce Como mencionó En tu entrevista Con la gente De Adop De los documentales De Puerto Rico Hacer Por lo menos Viewing parties Algunos proyectos Específicamente En Area Metro En Ponce No solamente En Area Metro Yo le voy a Ponce Me llevo a Ponce Y San Juan Hacer Viewing parties No todo Pero algunas películas Específicamente ¿Qué te pareció Blue Beetle? Que fuera parte Del documento Hace super cool De verdad Está super cool Que todavía Le den esa Esa importancia A esta película Que está buenísima Y también tienen que ir A verla en todos los cines Yo me alegro un montón Por él Como En la entrevista De Adela Tienen que ver La excelentísima Entrevista Con Lester Porque yo sé Que el tipo Se ha bajado Para levantar Y Adela Como una persona Que se ha bajado Para levantar Lo de uno Yo estoy claro Difícil que ha sido Lo que difícil que es Y Adela también lo sabe Lo difícil que es Levantar su propia Plataforma Su propia Y que En Warner Brothers De hecho Sí, cool Dale Por la apertura Por la parte De festival Me acuerdo Que me estábamos viendo Ese sábado Y todavía Estaban entrando Personas a ver Loobiter En las otras Tandas que habían disponibles Y me alegro mucho Por él Porque yo creo Que es importante Es que es importante Que marcas como esta Warner Como dijo en la entrevista Y una película tan grande Pues apoye algo local Algo local Y que abra las puertas Yo creo que aquí Lo más que queremos Es que Esta relación Pues solidifique Y se abren más puertas Y pues Ayuden también A levantar Pues la industria Y lo que se está haciendo acá Y se levante también Obviamente Bluiter Como dijimos En nuestra reseña Habla mucho De Puerto Rico O sea De Puerto Rico Que había representado Y yo creo que era justo Y necesario Que estuviera en Puerto Rico Confión Festival Vamos a dejarlo ahí Porque en realidad Si no vamos a estar aquí Hablando Hay un montón de cosas Vayan a ver Todas las películas Que estén en Puerto Rico Confión Festival Una vez estén En los cines regulares Ten pendiente Ten pendiente de la críticolos Y la vamos a iniciar A nuestras redes sociales Y la vamos a anunciar A Ana Todos te pueden seguir En todas las redes sociales Como Anaira Isabel01 Y en TikTok Como Anaira underscore Isabel ¿Y a ti? A mí me pueden seguir Como RafiMediaVilla.com Para todo lo que te haga Como entrevistas Y todo lo demás Y obviamente RafiMediaVilla En todas las redes sociales Y como dije Criticolos.com Para todo lo que te haga En noticias Sucesivamente Recuerda que se está viendo En podcast Que se está cociendo en podcast Recuerda De tu rating De tu opinión De los podcast Que te pareció Quizás déjanos saber Que quieres escuchar O ver de nosotros En próximos episodios Que necesariamente No quieres que sea enfocado En como hicimos ahora Que este es de Puerto Rico Confión Festival Si quieres que sea Un tema específico Déjanos saber en los comentarios Si quieres que evaluemos Alguna película Que ya haya salido También déjanos saber En los comentarios Para eso Obviamente pasa a YouTube Y allá le das like, share Comentos A Cuestión Oca Así que vamos a dejarlo Ahí Y nos vemos En la próxima Si